Nos hemos acercado hasta el Bar Casino de Medina del Campo. La razón es porque las bodegas Castelo de Medina van a ofrecer una cata a todos sus clientes y amigos. Estamos precisamente con el director gerente de las bodegas, con Juan Carlos Ortega. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las personas que se acerquen hasta aquí, hasta el Casino de Medina, ¿qué vino van a poder catar, van a poder degustar? Bueno, pues la cata de hoy se llama precisamente Los Grandes Desconocidos de Castelo de Medina. Son vinos un poco especiales, un poco que no se están comercializando en Medina del Campo y vamos a catar cuatro vinos especialmente. Los cuatro vinos son... Vamos a acercarnos para que lo puedan ver los espectadores. Es un rosado que precisamente es una novedad, una primicia prácticamente mundial porque lo hemos embotellado hace dos días y es las primeras botellas que salen al mercado. Hemos preparado muestras y lo hemos introducido ya en Alemania y ya tenemos pedidos, pero hoy se va a catar por primera vez en España. Tengo antes la sensación que este vino hay que catarle frío porque te veo la bodega que tiene... Sí, exactamente. Sí, Castelo Rosé. Es como se... Castelo Rosé. Rosé, sí. Es un vino muy pálido de color, muy suave, muy fresco, de la variedad de garnacha y creemos que puede ser un vino muy importante a la hora de comercializarlo en verano, primavera, etc. ¿El segundo vino a catar? El segundo vino ya lo hemos presentado varias veces en Canal 9 y es el Castelo de Medina Vendimia Seleccionada. Lo hicimos por primera vez cosecha 2011, este es cosecha 2012. Y bueno, nos han dado el mejor vino blanco de España en Alemania, tiene varias medallas de oro y creemos que es una apuesta de vinos innovadores y dentro de nuestros procesos de I más D y muy importante. Luego seguiremos con un Sité, es un vino, es una mezcla de Syrah y Tempranillo, es cosecha 2008, es un vino de autor, podemos decirlo. Y lo que vamos a hacer con este vino es que es un crianza con 14 meses de barrica y la verdad es que está funcionando muy bien, es un vino que hay que probarlo. Y por último probaremos un semidulce de Vendimia Tardía, Castelo Ámbar, que lo que vamos a hacer es, lo cataremos al final porque va a ir con un maridaje tipo postre y es un vino de Vendimia Tardía de Sauvignon Blanc, también muy apreciado. Único vino español de Sauvignon que ha sido galardonado con una medalla de oro en el concurso mundial de Sauvignon en Francia. Lo que tengo la sensación es que todos estos vinos, bueno, pues van a ser bien apreciados por las personas que se den cita aquí en el Bar Casino porque son vinos todos con varios premios. Pues sí, quitando el primero que todavía está en el candelero y todavía no ha salido, todos los demás ya acumulan varios premios durante el año pasado, los de Guarda, que son el Vendimia Seleccionada y el Sité y también el semidulce de Vendimia Tardía. ¿Por qué has elegido Medina del Campo? Porque vosotros sois una bodega que sois a nivel internacional, pero ¿por qué habéis elegido Medina por proximidad? ¿Por qué os sentís de Medina del Campo? Bueno, nosotros desde el año, casi llevamos 20 años en la zona, en Medina del Campo, el nombre es Castelo de Medina, es una alusión al Castillo de la Mota, disfrazado de alguna forma, pero ya desde el principio ya nos implicamos con la Villa de Medina y lo que queremos es ser un vino de referencia aquí. Y qué mejor que presentarlo aquí, pues donde se cuece toda la comarca de Medina del Campo en Medina, en la Villa. O sea que estoy entendiendo que el Castelo Rosé es algo novedoso, ¿el siguiente vino que vais a sacar de momento ya está en mente o todavía no, o ya está en botella o no? Bueno, el Castelo Rosé es el último, seguiremos con la línea que tenemos, aparte tenemos la gama habitual de Castelo de Medina Verdejo y Vega Busiel, que son los que tenemos, y también una gama de soviñones y fermentados en barrica, pero bueno, tenemos una gama muy amplia y poco a poco. Hacemos muchas experiencias y al final comercialmente solamente sacamos lo que merece la pena. Sí, pero siempre que hablamos me cuentas, tengo en mente esto, tengo en mente esto, ahora, ¿qué tienes en mente? Sí, procesos de I más D seguimos haciendo, lo que pasa que bueno, es un poco, está ahí hasta que no empecemos a sacarlo, no quiero hablar más del tema. Bueno, pues muchas gracias y ya no te queremos entretener más porque va a comenzar la cata. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, un placer. Hoy inauguramos la temporada de la terraza casino, terraza nueva, pero sobre todo presentamos una bodega nuestra de aquí de la tierra que es Castelo de Medina y la denominamos como los grandes desconocidos porque realmente pensamos que es así, que son unos grandes vinos que están triunfando internacionalmente y prácticamente en el pueblo no lo conocemos. Hemos hecho una apuesta fuerte por la presentación, queremos que lo degustéis en condiciones, maridándole con una tapita cada vino para saber cómo hay que combinarle y vamos a pasar una buena tarde. Una recomendación, os vamos a dar una copa a cada uno. Una, cuando queráis cambiar la enjuagamos en la barra, ¿vale? Pero no tenemos 600 copas. No nos llega el presupuesto, hay recortes y con las que hay ahí, ¿vale? Os dejo de la mano de Juan Carlos, que es el gerente de la bodega y es el que sabe de verdad de lo que va a pasar esta tarde aquí. Y voy a hacer una pequeña introducción de Castelo de Medina, va a durar poco. Castelo de Medina se fundó en el año 94 y en el año 96 empezamos con la construcción de la bodega y la primera cosecha. El viñedo data del año 90, actualmente tenemos 180 hectáreas y ya desde el primer momento lo que quisimos ser es una bodega de Medina del campo. El nombre lo dice todo, Castelo de Medina. Castelo de Medina es una cosa parecida al Castillo de la Mota, que evidentemente no lo podíamos llamar así. Y entonces lo que quisimos fue ya desde un principio implicarnos e integrarnos en la Villa de Medina. Afortunadamente el recorrido de casi 20 años ha sido bastante bueno, sobre todo en cuanto a calidad de los vinos. En Medina del campo habitualmente se conocen dos vinos que es el Verdejo y el Vegabusiel, el Tinto. Pero hoy vamos a presentar unos vinos un poco distintos de elaboraciones especiales y sobre todo hay un vino que es el Castelo Rosé que lo vamos a presentar hoy aquí. Se embotelló por primera vez anteayer, es una primicia y espero que os guste. Luego hablaremos de cada uno de los vinos. La implicación de la OEA con Medina es importante porque además estamos dando el nombre de Medina a nivel internacional. Afortunadamente desde el año 97, primer año después de nuestra primera elaboración, ya cosechamos varios premios internacionales y eso, bueno, pues en el año pasado quizás hemos tocado techo con casi 30 premios en concursos internacionales y unas 15 medallas de oro. Entonces, sí que estamos dando el nombre a nivel internacional y muchas veces hay que ser profetas en la tierra y también lo que queremos es ser partícipes y que vosotros seáis partícipes de nuestros vinos aquí en Medina del campo. Agradecer al casino toda la colaboración y también el acierto que luego podréis ver con los maridajes que vamos a hacer en cada uno de los vinos. La calidad de la bodega, de los vinos de la bodega está un poco, sobre todo por nuestro viñedo. Es viñedo propio, actualmente tenemos 180 hectáreas de viñedo y evidentemente lo que vendemos es vino. Entonces, claro, el cultivo adaptado a la venta de vino es distinto que el cultivo adaptado a la venta de uva. Y eso es lo que nos está dando año tras año estos premios internacionales y sobre todo pues estas calidades que año tras año estamos consiguiendo. Sin más, vamos a empezar, como ha dicho Juanvi, ir cogiendo una copa de las mesas y de la barra y os van a dar también un número que vamos a hacer una rifa al final de la cata pues para que los galardonados puedan llevar algunas botellas de vino. Así que vamos a empezar con el primer vino que es el Castelo Rosé. Se llama Castelo Rosé, es una novedad. Es un vino hecho de la variedad garnacha 100% y lo que hemos intentado, como veis, es un vino que para un rosado, de los que estamos acostumbrados, es un vino tremendamente pálido. Lo que hemos intentado es conseguir un vino con una fragancia de una variedad tinta, que es la garnacha y lo que queremos es que sea un vino suave, joven, elegante y muy fresco para que podamos degustarlo, con los mejillones es un maridaje perfecto, pero ahora en verano y en primavera puede ser un vino referencia. Afortunadamente hemos hecho una presentación en Alemania, en la feria de Provain y prácticamente sin haberlo sacado, ya tenemos la mitad vendido, tampoco hemos hecho mucho, pero es un vino del gusto más bien europeo, con no muy marcado color y bueno, vamos a olerlo. En nariz le sale pues la variedad tinta, pero muy suave, tremendamente suave, mucha fruta y vamos a probarlo. En boca es un vino elegante, suave y sobre todo es un vino muy fresco. Lo que queremos es, dentro de la gama de vinos, es un vino garnacha 100% y sobre todo con una elaboración como un blanco, prácticamente no se ha macerado la uva, se ha prensado y se ha elaborado como un blanco, se ha tenido, todo el proceso ha sido igual que un blanco y luego se ha retocado un poco para darle este color tan fino y suave. Creo que el maridaje, como veo los mejillones han desaparecido, creo que el maridaje es perfecto y luego vamos a seguir con el segundo vino que es un vendimia seleccionada verdejo. Bueno, este es un vino que llamamos vendimia seleccionada, es vendimia seleccionada porque realmente todos los años se coge la uva de una zona determinada, se pasa antes de vendimiar para retirar las uvas que no están tan maduras y luego ya se pasa a la vendimiadora por la noche. Este vino es un poco especial, es uno de nuestros procesos de investigación y desarrollo de Imasdem así y salió al mercado este tipo de vino en la cosecha 2011. Ahora vamos a probar cosecha 2012 y este vino nos han dado el mejor vino blanco en Alemania, una medalla de oro en Mundus Vini y un Bacus de oro también. Es un vino verdejo 100%, es un vino que se diferencia del castelo de Medina verdejo en lo siguiente, es vendimia seleccionada por una parte, por otra parte tiene una elaboración especial, por otra parte está más tiempo con las lías, por otra parte en marzo o abril se mete en barrica de roble francés, se le da un pase de madera de unos tres meses en barrica de roble francés y sale al mercado, este salió en septiembre del año pasado. Tiene más recorrido que un verdejo joven y como veis a la vista es un vino con un poquito más de intensidad de color que se lo está dando la oxidación de la barrica. A la nariz tiene todos los aromas del verdejo pero un poco con esos aromas terciarios de la madera de roble francés que le van a dar una sutilidad y una elegancia distinta. Vamos a probarlo. En boca es un vino muy redondo, muy largo y ese amargor que generalmente tiene el verdejo al final en la persistencia se equilibra un poco con la madera y le da un paso de boca tremendamente elegante. Este vino lo que hemos conseguido es hacer un vino distinto ya que generalmente en la denominación se suelen pasar del verdejo joven al fermentado en barrica que es otra historia y este es un vino intermedio que creo que hemos acertado bastante y la verdad es que está teniendo una gran demanda internacionalmente. Creo que ha salido el maridaje, el maridaje es una frita de bacalao que creo que le va perfectamente incluso este vino podría asumir algunas aves o algunas carnes blancas que también lo va a aguantar perfectamente. Vamos a catar el tercer vino de la noche, es un tinto. Una cosa un poco rara dentro de la denominación de origen rueda y es más, no sale como vino con denominación de origen sino sale como vino de la tierra de Castilla y León. La razón es porque es una mezcla de dos variedades, una de las cuales no está acogida la denominación de origen rueda que es el Sirat y la otra es el Tempranillo. No nos hemos comido mucho la cabeza para sacar el nombre, se llama Sité, es una mezcla de Sirat y Tempranillo. Es un vino distinto, es un vino, podemos llamarlo de autor, es un vino que en la cosecha 2008 vimos que la uva estaba muy madura, estaba muy bien y entonces sacamos una producción muy pequeña de unos 4.000 kilos por hectárea. Lo cogimos a mano, cogimos una mesa de selección, separamos los granos buenos de los malos, seleccionamos y lo elaboramos en un vino, en un depósito que es un depósito especial que se llama Ganymedes, fuimos los primeros en España que trajimos esta patente que es italiana y consiste simplemente en hacer una premaceración en frío, en hacer una microexigenación y luego en hacer una fermentación un poco distinta. Esta fermentación no tiene remontados, simplemente lo que utiliza es el propio gas carbónico de la fermentación para empujar el carbónico, romper el sombrero y sacar color y extraer las levaduras. Después se hizo la maloláctica en barrica, barrica nueva, roble americano y roble francés y lleva 3 años, 4 años en botella. Es un vino con una capa importante y es un vino que a la vista tiene mucha capa y luego tiene un color todavía muy íntegro y le sale mucha fruta. La ventaja de este vino es que, vamos a olerlo, es un equilibrio perfecto entre fruta y madera. Está quizás en su momento más alto y llevamos desde la cosecha 2008, estamos en el año 2014 y todavía es un vino que está creciendo. Ha tenido varios galardones, tiene cuatro medallas de oro y es un vino atípico dentro de la denominación de origen o dentro de la zona, tanto por las variedades como por la elaboración y afortunadamente se está introduciendo muy bien en los mercados europeos y americanos. Lo vamos a degustar con una empanada de bacon y es un vino pues con mucho cuerpo y vamos a probarlo. En boca es un vino tremendamente suave, es un vino con balsámicos, con eucalipto, es un vino que sale en la madera pero sobre todo le sigue saliendo la fruta de los frutos rojos y es un vino que tiene un paso tremendamente agradable en boca y una persistencia pues muy adecuada para este tipo de vinos. Espero que lo disfrutéis, gracias. Vamos a catear un blanco que es un Sauvignon Blanc, es de Vendimia Tardía y se elabora de la siguiente forma. Es un vino que lo primero que madura en la denominación de origen es el Sauvignon, luego el verdejo, viura, luego los tintos, dejamos unos vinos, un par de hectáreas para que la uva madure más y luego se mete con uva más pacificada. Separa la fermentación a unos 13 grados de alcohol y nos queda un azúcar residual del orden de unos 40 gramos litro. Este es un vino, no es un vino de postre, un Pedro Siménez podría tener unos 250 gramos litro. Este es un vino delicado, es un vino que hay que elaborarlo muy bien para que no tenga ninguna alteración y es un vino que no es de postre pero sí es un aperitivo. Su maridaje perfecto puede ser un foie, un aperitivo pero también el cremoso que tenemos ahora mismo es un maridaje fantástico. Es Sauvignon Blanc, cuando lo olemos salen aromas a frutas tropicales que ya nos va a dar sensación de un gusto un poquito más azucarado. Y en boca, sobre todo en la punta de la lengua, lo que nos da es esa dulzura, no demasiada pero sí comparado con los vinos que hemos probado antes que se llaman vinos secos que están por debajo de 4 gramos litros de azúcares residuales. Es un vino que hay que tomarlo muy frío, un poco más frío que el verdejo normal y es un vino también de largo recorrido. Espero que os guste y que el maridaje sea de vuestro agrado. Gracias.